Pero como le va colega pescador, un gusto recibirlo en esta nueva emisión y en este nuevo año 2023 en luz del alba y como no podía ser de otra manera, lo recibimos pescando si, tenemos un lindo informe del Delta del Tigre por los amigos de Fan de la Taru sígalo en su Instagram, Fan de la Taru, que realmente tiene pescas espectaculares así que vamos a desmenuzar la zona del Delta del Tigre y quizás hasta se obtenga alguna tararira tornasolada eso sí, tras estos títulos en esta nueva emisión ¡Suscríbete al canal! Ya en arroyos interiores del Delta en busca de las Tarus y la tornasolada la gente de Fan de las Tarus acudió a un especialista, Franco Casasia así que ya estamos en zona, en un ratito vemos el pique ¡No! Si esta es la última tecnología, la última tecnología de rodados Aurora y donde tiene que estar la bicicleta eléctrica de última generación en Castle Delfin ¿Cómo va Leandro? ¿Qué haces Marce? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo muy bien, a ver, mostrame las características técnicas de esta belleza Es buenísima, muy muy buena Mirá, te cuento, acá está la batería justamente de esta bici eléctrica una batería que está preciosa, con un cierre de seguridad, con llave ese es el motorcito, justamente, el motor que es esto es una asistencia eléctrica, uno tiene que ir pedaleando y la bici lo ayuda a uno y tiene cinco velocidades, como acá se puede ver, con el más y el menos podemos variarlas las velocidades, cinco velocidades y tiene, si aprieto este botoncito, viene con luz luz delantera, de LED, muy potente, muy linda la luz viene con luz trasera Ahí la vamos a mostrar Exactamente, cuando freno cambia la intensidad, como un auto o una moto si, o sea, es realmente muy muy bueno y lo que tiene de bueno esta bici, que yo creo que es lo mejorcito de todo ¿Sabes qué? Es más el... ¿Qué es? Que se pliega Se pliega Aprieta acá, ahí saqué la seguridad lo pregamos ahí lo pregamos acá y la podés llevar en una camioneta, en un auto o en un ascensor, en un departamento así que la verdad que está buenísimo ¿Vas a laburar? ¿La tenés en el balcón? Exactamente La cerradita, bajá, la abrís y a laburar por 2 pesos con 50 Exactamente, nosotros la probamos claramente tiene 75 kilómetros ya hecho porque esta es la que estamos usando para mostrar y hicimos 60 kilómetros y no llegamos a gastar la batería con la asistencia de, digamos, de velocidad usándola, ¿no? Obviamente viene con el cargador viene con el cargador, se cargan 4 a 6 horas la velocidad máxima de asistencia son 25 kilómetros por hora limitados y la verdad que es un chiche de aluminio el cuadro, un lujo Muy bien, así que acá en el Delfín también la bici eléctrica de Europa Exactamente, que la tienen en este modelo y hay dos modelos más uno que es una bici de paseo que es la Mondo con la asistencia eléctrica y otra es una Mountain Bike de, bueno, Fodado 29 discúlpenme que no me salía Fodado 29 que también está bárbara Muy bien, yo te agradezco mucho y nos vemos en la próxima Dale, chao, chao Hasta luego Che, Leán, en un ratito vengo a buscarla Obvio Hasta luego Uy, me hice de la eléctrica de Aurora Este Leandro es un lujo Y enseguida de iniciada la jornada los fans de la TARU junto a su guía franco dieron con los primeros piques Ahí me salió el nombre de la Leve TARCHET Mira Mira que Leve TARCHET, bebé Oye, mira que Mira que herida capturita Ahí pueden apreciar muy bien el tipo de señuelo a tener en cuenta uno de los tantos que hay que tener ¿no es cierto? en nuestra cajita de pesca la devolución para que este recurso vuelva a ser feliz a otro pescador Es cierto es cierto que creció muchísimo la pesca con spinning y payo presente también en esta línea de cucharas ¿Cómo va? ¿Cómo va, Marce? ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, acá presentándote lo último en cucharas de payo argentina ¿Sí? Vamos a tener línea línea duele en cero uno y dos también tres presentados con triples ¿Sí? El tres también es apto para como para ponerle algún offset chiquito ¿Sí? Bien y después ya la clásica cuatro y cinco que es lo que quizás más arrancamos a usar cuando empieza la temporada de tarariras donde las tarariras todavía están un poquito aletargadas un poquito dormironas y hay que incentivarlas un poquito más y buscarlas bien por abajo vamos a usar unas cucharitas este para para dicho propósito ¿No? Todo esto bronce con el alma de cero nueve de acero ¿Sí? Anillas reforzadas y en el caso del cuatro cinco y la la Willow ¿Sí? La la Glialong vienen también presentadas con el offset ¿Con el offset? Exactamente ¿Y nos montarías un un látex? Hacemos hacemos un montaje así que vamos a pasar a ahí a mostrar un poquito cómo sería el tip para poner el offset la goma en un offset hago medio centímetro de la trompa de la parte superior vamos a clavar vamos a pasar del otro lado ¿Sí? Vamos a llevar hasta el fondo hasta el ángulo del offset llegamos ahí doblamos y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente más o menos vamos a tomar la mitad del señuelo de la parte de abajo vamos a clavar nuevamente pasamos otra vez para arriba y ahí ya queda montado el clásico ¿Sí? de cuchara con señuelo soft ¿Sí? Yo lo que hago en particular a mí no me gusta dejar la punta si bien ya ahí ya actúa como como anti-enganche ¿Sí? a mí en particular me gusta tener un poquito para adelante el soft y clavar un poquito la punta y ocultás un poquito para adelante y clavar la punta del offset ahí ya queda totalmente anti-enganche muy bien y tiene lindo peso dijiste ¿No? Tiene totalmente lindo peso mirá Marce sí sí muy lindo peso muy lindo peso Marce siempre haces lo mismo te agradezco mucho Marce por favor ya me río mira de la ingenuidad Marce por favor yo caigo siempre qué linda que está pero esto es de payo un lujo te agradezco mucho más allá de la broma que le sugieren estos tips al pescador que vienen muy bien porque a veces se compran las cosas y no se sabe muy bien cómo usarlas nunca está de más muy bien hasta luego Marce me puse muy formal pero esta la llevo para casa Fly en esquina te ofrece el mejor servicio cabañas totalmente equipadas con bajada propia de embarcaciones lanchas totalmente equipadas con doble plataforma para casteo con motor eléctrico para regular las derivas todas las modalidades y especies dorado pacú zurubila más rica variada y por qué no disfrutar un buen asadito o una fritanga en isla llamarlo a chulito delgado y regalate la mejor jornada de pesca y seguían recorriendo minuciosamente distintos arroyos canales del delta de la zona del tigre recuerden ustedes con la guiada de franco casacia no deje de llamarlo informarse hacer una reserva que va a dar con estos maravillosos lugares donde poder practicar el bike cast el spinning en fin la pesca que más le guste para seducir a estas tarariras que son tan pero tan combativas y con la sorpresa muy pero muy probable de capturar las famosas tarariras azul o tornas asoladas ustedes ven el trabajo de los fans de las taru minuciosamente abanicando con su señuelo toda la zona posible de piques en este caso con señuelos anti enganche porque se ve mucha vegetación por encima y la tararira se encuentra por debajo de esa vegetación cazando de abajo hacia arriba así que realmente es una pesca muy pero muy deportiva muy pero muy entretenida y la verdad colega pescador no deje de probarla ahí está como pueden ver probar distintos señuelos la clásica tarántula que danos unas alegrías fantásticas es realmente muy pero muy efectiva pero los dejo disfrutando del entorno hago silencio y vamos dentro de la embarcación de vikingo pesca vamos a la reina vamos a la reina ¡Vamos Spiderman! ¡No falla! ¿Cómo está Dani? Toda que la comiste Hola pescadores, hola Marce Bienvenidos a Luz del Alba Hoy vamos con una caña que es ya casi legendaria dentro de nuestro portfolio de productos Hacía mucho tiempo que no la teníamos y ampliamente demandada por nuestros clientes Seguimos con la vieja saga de dos tramos para embarcado de río o embarcado de mar Hoy estamos con nuestro modelo Navajo Una caña que debe tener unos 15 años aproximadamente dentro de nuestros productos en la cual siempre se va renovando y el producto sigue tan o más vigente desde aquella primera importación de este modelo ¿Qué es Navajo? Como ya les dije, es una caña de dos tramos 12, 25 libras con pasahilos de titanio apto para multifilamento Esto ya tiene un poquito de algo de un poquito más de la vieja escuela que son los mangos 100% de corcho virgen no cortados y la manopla superior un poco más larga de lo que se está usando hoy Por eso les decía que esto es clásicos de clásicos Pero como los clásicos siempre se renuevan y vuelven con más energía como corresponde Entonces, tenemos un producto de inmejorables condiciones fácil para el transporte apto para todas las pescas que tenemos de embarcado en Argentina y como siempre con el respaldo y la calidad de las 3K SRL Nunca dejó de perder la buena calidad en el portarril los pasahilos con cama de hilo como corresponde y el Hookkeeper que como siempre es rebatible una caña full time realmente impresionante el resultado de este producto Señores pescadores busquen este producto en las mejores casas de pesca a lo largo del país Gracias Marce Nos vemos Seguimos pescando y le cuento que el servicio que ofrece Franco Casasia es completo con una embarcación totalmente equipada para que usted disfrute esté muy cómodo y poder hacer este tipo de pesca con un motor eléctrico auxiliar para regular las gareteadas ponernos en el lugar justo y con absoluto silencio pero para que venía con Yuyo y todo ¿qué pasó? la taru la taru tenía un parque papá una de estas ¿una de estas querías vos? falta otra ¿no? falta una más bueno vamos vamos araña vamos mirá esta criolla a ver ahora va queriendo ¿cómo estás arácnido papá? por Dios ya se me amortizaron los 20 dólares vamos y no sé si no es tornasol fijate ese color decime la posta no decime la posta es cruza con tornasol si uy 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 mirá que animalito taruguieja ve las mordidas que tiene uy las aletas todas colitas pero con su bocadillo ahí la tarántula la colita comida hermosa y si es conveniente super conveniente para guardar muy bien nuestros señuelos tan preciados unas buenas cajas que te los contengan y puedas trasladarlo cómodo y hasta poder badear ¿no Beto? ¿cómo va Beto Marcelo? ¿cómo andas Marcelo? todo muy bien por suerte acá preparándonos para la temporada que viene ya las tararillas están empezando a picar así que hay que aprovecharlo bueno y acá tenemos distintos modelos veo hay tamaños con la misma calidad ¿no Beto? mira hay una cantidad de cajas extraordinarias tamaños modelos calidades toda la línea que estamos trabajando es de toda línea Montaille o Kumasai cualquiera de ellas tenés para señuelos más chiquititos con divisiones móviles cajas medianas o las cajas ya más grandes como para los señuelos de dorado o señuelos mucho más importantes después otra cosa que anda muy bien vamos a sacar estas ranas de acá las cajas esta es una caja doble pues ahí la tenés así esta tenés la ventaja que la sacás de acá y te quedan dos cajas en una entonces las puedes llevar perfectamente transportás las dos y después para el sector de pesca te llevan para alivianar equipo y podés llevar señuelos grandes o los chiquititos que los vas haciendo vos regulás exacto este maletín realmente es bárbaro es un maletín doble tenés toda esta parte para los señuelos grandes también todas con divisiones y después del otro lado también tenés otra caja que te permite usar para poner uno o dos rotativos medianos y el resto todos los chiringbolos que usas lo regulás vos porque viene con las lengüetitas para armar la caja a tu gusto a tu gusto muy bien yo te agradezco mucho y me voy a probar esta cajita así tengo mientras estoy pescando tengo los recuerdos siempre del querido Beto Macera hasta luego gracias y hay gente que no cree que me llevo las cosas cada vez cada vez hay más tecnología para disfrutar de buen camping ¿qué tal? y la gente de Instinto Audor lo tiene obviamente las novedades están acá en el negocio bueno Marcy como vos decís queríamos mostrar en este caso una mesa de la marca Broxol de excelentísima calidad con todo como podés ver toda la base de aluminio y la tabla de aluminio también Eterna Eterna super fuerte la verdad que se la recontrabanca y es muy muy liviana lo que es la levantamos así al toque no pesa nada de 2 kilos creo que pesa la pesamos algo así de 2 kilos nada la guardamos acá en su bolsa de transporte que queda así guardadita realmente super compacta re cómoda tenemos la misma también con la tabla de madera acá arriba para aquel que le gusta más por ahí la tabla de madera que es muy linda también la vamos a mostrar en otro en otro momento también la misma mesa con la tabla de madera las dos opciones la base de aluminio y la tabla de madera o la tabla de aluminio que se roscan re contra cómoda super fuerte en 2 segundos la armás para toda la vida la gente que se hace el frito en la isla se la lleva en la lancha mira no ocupa nada de lugar y no pesa para una lancha nada nada de nada a la sombrita te comes el frito y después seguís pescando sin lograr dudas todo esto en instinto outdoor la próxima vamos a mostrar más novedades así que nos vemos nos estamos viendo te agradezco mucho y nos vemos hasta luego hay que copiarla no la disfrutes no 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 y no ven tranquilo si y después de esta explosión de alegría colorario de una jornada de pesca magnífica tuvo su premio tanto buscarla tanta ansiedad hasta que llegó este hermoso trofeo una hermosa tararira tornasolada regalada por el delta del tigre el agradecimiento muy especial a franco casacia si quiere usted vivenciar una pesca así no dude en llamarlo disfrute y gracias a la querida gente de fan de las tarus por este informe esperando a otros muy pronto yo me voy al cierre del programa con los especialistas en tiro deportivo SWAT POINT hola amigos hoy vamos a analizar el rifle PCP VIMAN GF2 Plus S diseñado por la marca inglesa VIMAN e importado directamente por apolo nos encontramos con un PCP multishot de gran agrupación con caño microestriado y cerrojo lateral hey no te olvides de suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y darle like y compartir este video el rifle presenta culata de polímero ABS de alto impacto con zonas texturizadas para darte un mejor agarre y estabilidad a la hora de apuntar culatín de goma soft para un apoyo cómodo en el cuerpo dos orificios para la colocación de una correa de transporte mira de fibra óptica regulable y riel de 11 milímetros para montar cualquier mira telescópica como si fuera poco tiene un supresor de sonido incorporado en el branch podremos colocar un cargador rotativo de 10 disparos o una cuna monotiro entre sus accesorios incluye dos cargadores dos cuna monotiro y un par de llaves allen para regular el gatillo y el recorrido del martillo del cual hablaremos más adelante una de las mejores prestaciones se encuentra en el depósito de carga de 3000 psi con manómetro incorporado a diferencia de otras marcas el pico de carga ya está unificado al depósito solo es cuestión de colocar un adaptador rápido desde un inflador o compresor y listo no necesitas ningún pico y así evitas el resecamiento de los o-rings la autonomía de disparo con el depósito lleno ronda los 40 tiros el gatillo por su parte se puede regular en dos etapas y cuenta con un seguro en la parte anterior del guardamonte otra característica distintiva se encuentra detrás del branch donde podremos observar un orificio en este lugar con una llave allen de 6 milímetros podremos regular la intensidad del martillo y de esta manera aumentar o disminuir la potencia vamos a analizar su potencia con distintas municiones en nuestro laboratorio de pruebas usaremos balines Apollo de distintos pesos y modelos antes de comenzar vamos a inflar el rifle recuerda que si tu rifle está completamente vacío debemos montar el cerrojo ya que puede ser que la válvula no esté sellando por completo no es recomendable jamás exceder esta presión indicada ya que podría ocasionar un accidente de fallas en el depósito con el rifle listo vamos a pasar a la prueba de potencia para la primera prueba vamos a usar Apollo Domethollow de 14 grains ahora los Arrows de 16 grains y por último los Dometh de 18 grains como vemos el rifle logra una potencia aceptable para la casa menor sobre todo para piezas medianas sus muy buenas prestaciones lo hacen un rifle muy competitivo y le otorgan una excelente relación precio calidad la forma de carga lo vuelve muy práctico y su mantenimiento es muy sencillo el hecho de contar con dos cargadores y dos cunas monotiro le da un plus ya que muchos modelos suelen traer un solo ejemplar de cada uno podríamos decir que este rifle es ideal para aquellos que quieren meterse en el mundo del PCP con un arma sencilla cómoda y de muy buena calidad y vos que opinas de este rifle dejanos tu comentario acá abajo para seguir amarrados entre vivencias compartidas y esperando el próximo pique te espero la semana que viene en una nueva emisión de luz de la luz 2 ¡Suscríbete al canal!